Música ¿Dónde acabamos? ¿Por qué? A ver, a ver... Venga, va Acantilados arenosos Vale... No hay cofres, me quedan Pues a ver, te quedan Vale, guay So good I like, it's good A ver si no va gente Vale, yo voy a la esquinita esa A la casita del fondo Y así tienes tu... Va a coger cositas por aquí Si no te torpedeo Viene gente Oh, que guapo A la montaña que os vende Vale... Policía, policía, coja ahí Algo está... ¡Ah! Eh... No, un pibe Que no es bot ¡Oh! ¡Oh! ¡Herido! ¡Gilipollas! Escanea, escanea Vale, ya le tengo pillado Vale... Ten cuidado No sé si es vos o no, tío Es la vos, ¿no? Sí, este sí Vale... Buah, chaval Vale... Vale... Buah, tío, pues parecía que no lo era Tengo a alguien y no sé dónde ¿Por allí? Sí, pero lo tengo que fumar Voy a ver... Voy a ver... ¿Por allí? Tengo a instalar ¡Hola! 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 ¡Hola, Frank! ¡No! ¡Estoy llegando! ¡Ah! No me jodas, tío Pero qué coño Te está escaneando... Me está escaneando Ten cuidado, ten cuidado porque ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Hijo de puta! ¡Qué buena! Mira... Tienes... Tienes... Tienes cosas por aquí... Tienes un coche... ¡Alguien saltando! Alguien está saltando por lo de saltar, creo, por aquí Ten cuidado Madre mía, chaval La que tengo que guiar Bueno, la que salió en un momento Vale, este lo han abierto ¿Dónde estoy yo? En la fábrica esta Que gilipollas, ya que hay una hoguera, tío Y yo gasto un botiquín Hay hoguera No, no, no Y he gasto un botiquín, tío No, coño, si lo sé, no lo gasto ¿Cuántas te quedan? Ahora te digo Mira, ¿qué hay? Llevo 13 y 18 Mira, ¿qué hay? ¿Dónde te he marcado? Vale Vale Donde me has resucitado había otro Ojo, ¿disparo? Sí, pero vamos ¿Te tienes? Sí Vale Iba solo Intentamos ir a por los barrios A ver si hay barrios o no Hay gente, hay gente ¿Arriba? ¿O por donde tú? Joder, ¿dónde estoy yo? Me ha tomado por culo ¿La has matado? De un tira con la cabeza Con la copeta ¿Pero es muy solo? Sí, estaba solo Vale Venga, hagámonos Ah, mira, encima Encima no nos pilla mal Franchi, ¿dónde estás? Aquí, intentando subir Espera, espera, no subas Ah Adiós, tío Ay, madre Panaparapam Ay, señor, señor Voy abriendo pa'l pecito Si ya después tienes en cuenta avísame que llevo Vale Eh, WTF ¿Qué pasa? Nada, que entro aquí a la casa y hay luz Y un coche abierto, ha venido gente aquí Guau, pues... Pues tiene pinta Y que no hayan sobrevivido Hola, eh... ¿Has abierto lo de abajo? No A ver, esto por aquí Sí Abierto Vale, ya está arrematado Gracias Eh, voy a mejorar el fusil Nah, mira como me voy a dejar... me voy a dejar el costo limpio que no te imaginas salta el aviso aterrizaje 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 Madre mía Francis y se va por su lado con dos cullones No, no, que estaba cogiendo cosas, eh Había visto un cofre ahí Había visto un cofre que me estaba serviciendo ¡Asoma la cabecita! No la asoma ¿Por qué no la asoma, Francis? Díselo por favor, a ver si así ¡Asoma la cabecita, por favor! ¡Uh! Lo ha asomado ¿Ves? Sí, la cuestión es educado ¡Asoma la cabecita, por favor, y quédate quieto! No, ha dicho que no ¡120! ¡Olé! ¡Olé! Están los dos todavía arriba He ido a uno ¡Corre! ¡Al ataque! Madre mía, he dicho lo del ataque Tish No ha venido lo de la cancioncita que ponen en el 2 ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Venga! ¡Contraataque! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Franchi, franchi, 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 franchi! ¿Quién es el botiquín? No te rías que voy a uno, eh, vida, o sea Ahora cuando me viene un francazo me roto la mano y palmo, tío ¡Eh, franchi, más buenas noticias! ¡Hay que correr! ¡Ya voy, ya voy! ¡Franchi, franchi, franchi, franchi! ¡Se ha sacado el nepe! ¡Se ha sacado el nepe! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No he cogido la Franco! ¡No he cogido la Franco! ¿Qué coño he cogido? ¡Hay que moverse, tío! ¡Joder! ¡Qué putada que no cogiera la puñetera! La puñetera franco con silenciador, tío Cogió la mierda su fusil esta ¡126! ¡Lol, ol, ol! ¿Alba? Sí ¡Vete pa' acá, franchi, franchi! ¡Vete pa' acá! Le dan 50 a la cabeza, tío ¡Por aquí, por aquí! ¿Estás conmigo? ¡Sí, sí! Vale, vale, qué guay Vale, cuidado ¿Llevan misiles? No, que si llevan los dos misiles, me refiero Ah, no, no, no tengo Vale, vale, vale Pues se han tirado para la construcción Tienes pinta, ¿eh? ¡Herida uno! ¡Me cago en la puñetera! ¡Muerto, está muerto ese! A ver si está muerto Vamos a movernos donde se cierra, tío Porque si no Se está matando entre ellos ¡Herido! ¡Otro herido! Venga, ya, tío ¡Venticinco! ¡Muerto! ¡Bua! ¡Viene la tormenta, tú! ¿Dónde está la peña? ¡Muerto! ¡Te da uno! ¡El de arriba del todo está! ¡Por eso es lo que te hace! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡Arriba del todo! ¡Ten cuidado! ¡Ocho, ya! ¡Tú, tú, 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 tú! No sé dónde está, ¿eh? ¡Ahí! ¿Está ahí? Sí, mirad, ¿eh? ¡Ahí en la esquina! ¡Ten cuidado que lleva la franco, ¿eh? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Está aquí! ¡Venga, baja, a ver si... ¡Baja, guacho! ¡Vamos! ¡Qué partidaza, joder! ¡Qué partidaza! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! Venga, me quedan noventa por matar aquí en parques placentos Joder, ¿cuántos me cargo yo en parques, tío? A ti te habrá costado un parque de enlace Muchos, tío, pero no sé Me habré cargado 3x4 aquí Every time my heart's losing